La huracán en su recinto universitario de Bluefields inició el proceso de siembra de frijoles gracias a un bono de semillas entregado por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA a través de la Alcaldía Municipal de Bluefields como parte de los procesos de producción que se vienen ejecutando en este campus, gracias a las coordinaciones interinstitucionales con el sistema de producción, consumo y comercio. Dicho bono consta de 40 libras de frijol rojo variedad INTA y se sembrará media manzana de tierra en el predio del área del Centro de Experimentación Agrícola y Prácticas Agroforestales del Recinto. La donación son bonos productivos que nos entrega el sistema de producción, consumo y comercio regional y municipal a través de sus instituciones, en este caso el INTA y la Alcaldía Municipal entregaron un bono para la siembra de media manzana de frijol y hoy estamos iniciando, pues durante la semana lo que hicimos fue preparar el área, como ustedes pueden ver, tenemos el área limpia preparamos primero el área, preparamos primero el terreno y posteriormente pues pasamos a la siembra antes de la siembra pues preparamos la semilla con un enraizador para que la semilla enraice mejor De esta siembra se espera cosechar en el mes de marzo con un aproximado de 10 quintales de frijoles esperando que las condiciones climáticas favorezcan para la producción Bueno, estamos sembrando ahorita, estamos en inicios de enero, febrero, marzo en marzo estamos cosechando si Dios quiere, bueno nosotros esperamos aproximadamente unos 10 quintales de frijol si todo nos sale bien pues y el clima nos favorece estaremos cosechando entre 8 o 10 quintales de frijoles esperamos 10 pues como máximo, entre 8 y 10 estaríamos conformes La universidad ha venido trabajando y destinando esfuerzos en crear espacios productivos que permitan producir alimentos sanos que colaboren con la seguridad alimentaria municipal además estos espacios son propicios para la enseñanza y aprendizaje del estudiantado Dentro de los proyectos que tenemos, estamos hoy con la siembra de frijoles aquí en el campus universitario que nos viene a fortalecer uno en la enseñanza con el estudiantado y el personal que siendo ellos factor importante para el apoyo en el trabajo, en este caso para la siembra pero también en algún momento para la comercialización nosotros hemos recibido apoyo del sistema de producción de consumo y comercio de aquí de la región donde la integran las diferentes instituciones del estado, la alcaldía, gobierno, consejo regional y siempre apuntando al mejoramiento institucional Bueno, Huracán ha venido trabajando o ha venido destinando esfuerzos para poder crear primero espacios productivos que nos permitan producir alimentos sanos que colaboren con lo que es la seguridad alimentaria municipal además de eso estamos creando espacios para la enseñanza y aprendizaje del estudiantado de la comunidad estudiantil, principalmente de la carrera de ingeniería agroforestal entonces estamos sembrando ahorita y también estamos trabajando con cerdo, gallina ya estamos cosechando, tenemos un poquito de frijol una chelinera de frijol que ya vamos a estar cosechando en la próxima semana estamos produciendo huevos también ya en la granja de gallinas y el cerdo, tenemos cerdo en la granja de cerdo esta semana si Dios quiere a finales de la semana vamos a estar inseminando una cerda con mefca Bueno, los estudiantes se incorporan de diferentes maneras ahorita tenemos algunos pasantes que nos están apoyando en la limpieza y siembra del frijol pero también ellos van a estar ya cuando inician las clases regulares van a estar participando en todo en el manejo cultural, en el control de plagas y enfermedades en control y mejoramiento de suelo en todas las actividades que involucra la producción de los diferentes rubros que estamos sembrando como ustedes pueden ver ya tenemos plátanos, tenemos sembrado aquí una manzana de plátanos aquí lo que estamos haciendo es un asocio de plátanos con frijol el frijol lo estamos sembrando entre los surcos de plátanos y esperamos pues que exista una buena producción Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina